Bien, nos encontramos con el candidato a concejal, Amadeo Carrizo, del Frente Social Plaza Huéncul. Bueno, Amadeo, tuvieron un conversatorio, contamos un poquito de qué se trató. Sí, anoche fue un evento muy importante para la comarca porque ambos espacios políticos, tanto el Frente Social Comunitario como nuestro espacio de plaza, que es el Frente Social, bueno, hemos organizado un conversatorio que tiene que ver con la discapacidad y donde fue un lugar adecuado para este fin, que es la Mutual, ¿no? La Mutual Policial, ubicada en la calle Belgrano y San Martín, donde hubo una concurrencia muy importante y pudimos también aprender, siempre se aprende, o se refuerzan los conocimientos, porque las oradoras principales fueron las representantes junto a Marco Zambuesa de la Junta Evaluadora, también estuvieron las chicas de Arborado, Una Nueva Mirada, esta ONG que viene trabajando muy bien hace varios años, tanto en Cutralco como en Plaza Huéncul, y por supuesto la directora del Hogar Crecer, Marina Marifil, donde cada una expuso de su experiencia lo que se hace en cada sector. Y después nos tocó hablar a mí, a Juan Pablo Marifil, que es el candidato a primer concejal de Cutralco, estaba también Ramón Río Seco, candidato a intendente de esta ciudad, y bueno, cuando me tocó el turno, me dije, bueno, obviamente dije la verdad, en Plaza Huéncul no hay absolutamente nada dedicado o referente a la discapacidad. De hecho, el año pasado se aprobó una ordenanza donde se creó un área de discapacidad y hasta el día de la fecha no hay nombrados personal para tal fin, ni tampoco un espacio físico, no se ha designado ningún espacio físico para semejante tarea que es el tratamiento de la discapacidad. Nosotros, desde este espacio, tenemos como eje principal de campaña este punto, donde la inclusión es la que estamos trabajando con estas personas que nos asesoran, por supuesto, como te decía, Corina Iribarren, Soledad Diego, y también, fuera de lo que es la ONG Alborada, también agradecemos cada tanto la colaboración en su asesoramiento, Karina Lamperti, ¿no? Recordemos que fue directora muchos años de la Escuela Mibañana. Por lo tanto, nos vamos muy satisfechos, porque es muy importante visibilizar estas cuestiones de inclusión, donde todos somos partícipes, toda la comunidad debe estar sabiendo de qué se trata esto, no mirar de reojo, no sorrayar esta situación para las personas con discapacidad. Me parece que la forma de crecer es esa. Trabajando todos en conjunto, concientizando en un programa mantenido en el tiempo, que tiene que ver con el curso de enseñanza de lenguaje de señas, como también otras tareas que todos los vecinos debemos incorporar y debemos también comprometernos. Me parece muy interesante. Por eso te digo que nos fuimos muy satisfechos. Eso fue en la tarde-noche de ayer. Bien. Bueno, Madeo, quedan aproximadamente 12 días. Sí. No, 12 días quedan. 10. Para lo que va a ser... Bueno, ¿hoy qué día es? Hoy, día jueves, 13. 13. 10 días. 10 días aproximadamente. Bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Cómo van a afrontar estos últimos días? Muy bien, venimos trabajando. La verdad que con mucha actividad, la militancia está full. El equipo, la verdad, es enorme el sacrificio que hacen y lo hacen con placer. El domingo pasado aún tenemos buenas críticas de la Feria Empanada, que le decimos que no tenemos recursos, pero bueno, no nos quedamos reclamando, nos dedicamos a trabajar para obtenerlos. Y así es, nos fue muy bien. La verdad que estamos muy satisfechos. Es una experiencia hermosa, aunque también nos une como un grupo, como equipo. Y no quiero olvidarme que el próximo domingo, 16, vamos a ser parte de la comarca Corre, un barrio norte. ¿Cómo vas a ser parte? Nuestro espacio político va a colocar un stand que tiene que ver con la visibilización de la lucha contra el SIDA HIV y la concientización de las enfermedades venéreas. Por esa razón, vamos a colocar, tenemos una enfermera dentro de la lista de concejales, Estefi Muñoz, que también ya ha sido muy exitoso su participación días atrás con lo que fue en dos jornadas el control de glucemia y de presión arterial. Por esa razón, en base a esa buena experiencia, donde también hay que decirlo, el predio donde están los veteranos de fútbol, han pedido que regresemos con ese stand. Lo haremos en algún momento. Recordemos que este sábado comienza el campeonato. Por eso sabemos que son jugadores más de 50, más de 60. Es primordial que tengan un control más adecuado. Entonces, son actividades que nos llenan de orgullo porque realmente estamos trabajando muy bien. El vecino también nos recibe de buena manera. Vamos muy bien trabajando de cara al 23 de julio. Así que siempre acompañando a Fernando Doloschenko. Y como siempre decimos, Edu, siempre tenemos pasión por plaza. Amadeo, por último, tenemos la máquina para que la gente pueda utilizarla, ¿no? Sí, llegó hace un par de días. O sea, yo, se ha demorado respecto a Cutracó, pero bueno, ya estamos en condiciones. Ha habido hasta hace un ratito vecinos que han estado practicando. Estamos abiertos mañana y tarde en este local que está ubicado en 1 de mayo y Cipriano Salto. Este es el local partidario del Frente Social, único en la ciudad de Plaza Huíncul. Con nuestra máquina estamos aquí para indicarle al vecino las veces que sea necesario para que sepa bien a la hora de ir a votar el domingo que lo haga de la mejor manera. Obviamente votando la lista 888.